Hola, soy Ricardo Elena y accediendo a una invitación del querido Hugo Mena, estamos participando con esta movida de los músicos solidarios. Nosotros, a raíz de la cuarentena del pasado año y que todavía continúa, armamos un ciclo que lo denominamos serenata cuarentenosa. Agradeciéndole a Hugo Mena, agradeciéndoles a los músicos solidarios y felicitándonos por esta movida. Quien les habla va a empezar a despedirse, rogando que esto termine cuanto antes y bueno, lo vamos a hacer con un hermoso Ciotti de Luis Ángel Monzón titulara Caraí Polemón. Muchas gracias y los felicitamos nuevamente y los invitamos a seguir con esta iniciativa muy hermosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!